Música Próxima parada, Colonia Jardín. Correspondencia con línea ML2 y línea 10 de Metro de Madrid. Inicio de zona A. Si vas a realizar un transbordo entre ML2 y ML3, recuerda que debes validar de nuevo al acceder al vehículo, excepto los títulos combinados de 10 viajes. Música Próxima parada, Ciudad de la Imagen. Próxima parada, José Isbert. Próxima parada, Ciudad del Cine. Recuerda que debes validar siempre tu título de transporte. Próxima parada, Cocheras. Próxima parada, Retamares. Próxima parada, Monte Príncipe. Próxima parada, Ventorro del Cano. Si deseas continuar tu viaje hacia Puerta de Boadilla, deberás disponer del título de transporte correspondiente. Próxima parada, Prado del Espino. Próxima parada, Cantabria. Recuerda que debes validar siempre tu título de transporte. Próxima parada, Ferial de Boadilla. Próxima parada, Boadilla Centro. Próxima parada, Nuevo Mundo. Próxima parada, Siglo XXI. Próxima parada, Infante Don Luis. Próxima parada, Puerta de Boadilla. Próxima parada, Puerta de Boadilla. El Cienso de Boadilla. Rápido de Boadilla. Rápido de Boadilla. ¡Gracias!